Casi 15 años han pasado desde que cerrara sus puertas la casa consistorial, demasiado tiempo en el que se han producido numerosos retrasos y paralizaciones de una obra con la que se pretendía poner en valor uno de los edificios más emblemáticos de la capital. Parecía que no iba a llegar, pero hoy hemos comprobado cómo la fachada principal de este inmueble va tomando forma conforme van avanzando los trabajos de rehabilitación, tanto de su parte exterior como del interior de estas dependencias. Unas obras que ha supervisado el propio alcalde Ramón Ferrandez Pacheco, quien confía en que estos trabajos finalicen en dos semanas. Como podemos ver justo aquí a mi espalda, la fase actual de actuación en la Plaza Vieja está a punto de finalizar. Nosotros estimamos que en un plazo de unas dos semanas puede terminar y hoy realizamos visitas precisamente al edificio para poder licitar la tercera y última fase, la que tiene que ver con el acondicionamiento interior del edificio. Como todo el mundo sabe, para este equipo de gobierno la finalización de la obra de la Plaza Vieja es un objetivo prioritario e inexcusable. Son demasiados años, hablando de esta obra, demasiados años de paralizaciones, una historia interminable y como digo, nuestra determinación es total para devolver a la ciudad de Almería, la que siempre ha sido su plaza mayor, una plaza que tiene que convertirse no solamente en el corazón administrativo y centralizado de todo el Ayuntamiento de Almería, sino también una plaza que puedan disfrutar los ciudadanos con actividades culturales, con vida social, con negocios de hostelería, con vida en definitiva. Al mismo tiempo ya está en fase de redacción la remodelación de la propia Plaza Vieja y en breve se encargará el proyecto de acondicionamiento del interior del edificio. Ahora mismo está en redacción el proyecto de la plaza, de la urbanización de la plaza, un proyecto que confiamos en que esté finalizado también en muy breve plazo de tiempo para poder licitar la obra y ahora lo que toca es encargar la redacción del proyecto de acondicionamiento interior del edificio, la fase actual en la que tiene que ver con el tratamiento en la fachada, que ya se puede ver perfectamente, hemos redescubierto elementos que llevaban muchos años ocultos por los diferentes trabajos que a lo largo de los años se han ido haciendo en la misma, vamos a poner en valor todos los activos culturales, patrimoniales que este edificio tan histórico tiene nuestra ciudad y como digo la última fase que es la de acondicionamiento interior, la de la compartimentación de las diferentes estancias que aquí se albergarán en el futuro, es un proyecto que queremos sacar a licitación lo antes posible. Desde el Ayuntamiento confían en que este enclave de la capital vuelva a recuperar el espacio que le corresponde en el casco histórico para el disfrute de almerienses y visitantes.